Estas a punto de descubrir la llave que descifra el antiguo código que protege las puertas traseras de los mercados financieros y que permite ver a través de todo el alboroto y bullicio que los rodea. Hace ya muchos años que vengo hablando de descifrar el mercado, pero nunca antes había estado tan claro que ese es el camino a seguir para poder generar ganancias que duren a través de los años, y en un momento te explicaré el porqué. Descifrar el mercado significa entrar en sus más oscuras profundidades y empezar a organizar los millones de datos financieros que nos ofrece, de tal manera que al final podamos concluir sobre el mejor lugar y momento para poner nuestro dinero a crecer. Se dice fácil, pero tan solo al hablar de las empresas dentro del mercado de Estados Unidos, de acuerdo al informe del Banco Mundial, tenemos más de 4.000 compañías en las cuales podemos invertir. Si a eso le sumamos alrededor de los otros 4.000 instrumentos de inversión repartidos entre ETFs, fondos de inversión e índices, nos quedamos con una inmensa lista de alrededor de 8.000 lugares entre los que tenemos que escoger para depositar nuestros valiosos ahorros. Y ese es solo el comienzo en el mercado de acciones, ya que al adentrarse en otros mercados como futuros, divisas, opciones, CFDs y otros, esta tarea de buscar el mejor lugar es literalmente como buscar una aguja en un pajar. Esa misma tarea que resulta imposible de descifrar a primera vista es la que tenía que realizar el gobierno británico durante la Segunda Guerra Mundial para interceptar comunicaciones del enemigo y así evitar que el gobierno alemán nazi conquistara lo poco que le falta conquistar de Europa y pudiera someter a todos a su ideología racista. Todos sabemos que al final los alemanes perdieron la Segunda Guerra Mundial contra todos los demás países aliados, pero al día de hoy existen todavía secretos de cómo se pudo ser capaz de descifrar todas las estrategias alemanas para finalmente derrotar a su tan poderoso y avanzado gobierno. De hecho, no fue hasta 1996 que el gobierno británico reveló documentos con la historia de cómo un inglés llamado Alan Turing colaboró enormemente para ganar dicha guerra usando la tecnología de ese entonces. Parte de la historia de cómo lo hizo se narra en la famosa película nominada al premio Oscar, The Imitation Game. Alan Turing era un científico ya conocido. De hecho, siempre se ha sabido que es el responsable de que hoy en día existan las computadoras, ya que mucho antes de que siquiera existieran máquinas capaces de procesar información, Alan Turing creó las pautas teóricas que una máquina tendría que seguir para poder procesar información mucho más rápido que los humanos. Esas pautas son conocidas como la máquina de Turing y cualquier estudiante de tecnología básica está obligado a conocerla antes de poder entender conocimientos más avanzados. Eso fue en 1936 y le valió para que en el año 1940 el gobierno británico lo reclutara y le encomendara en secreto la tarea de hacer realidad esa máquina hipotética que él había descrito años atrás. Se le puso a cargo de la investigación que tenía como objetivo descifrar la máquina alemana llamada Enigma, que era la encargada de encriptar todos los mensajes de comunicación en los que los militares alemanes se enviaban las instrucciones secretas de dónde y cuándo serían cada uno de sus ataques. Para hacerse la idea de lo importante y difícil de esta tarea, debes tener en cuenta que hasta ese momento Alemania estaba ganando la guerra. Eran imparables y nadie había podido interceptar ni descifrar sus comunicaciones para poder evitar que bombardearan cada uno de los barcos con comida y ayuda que intentaban llegar al Reino Unido, por lo que todos sus habitantes estaban pasando hambre y penuria ante el inminente miedo de ser conquistados por los alemanes. Hasta ese momento la única forma en que se había intentado descifrar a la máquina alemana Enigma era intentando que la mayor cantidad de personas resolvieran por separado y lo más rápido que pudieran cada uno de los códigos secretos enviados, pero aún contando con más de 6600 mujeres que por cierto no salen en la película pero que vale la pena mencionarlas ya que estaban junto a otros 3400 hombres y todos eran especialistas en idiomas matemáticas y resolución de cosigramas y aún así era imposible resolver cada mensaje antes de cada ataque alemán. Lo peor de todo es que la clave que estas 10.000 personas intentaban descifrar era cambiada cada 24 horas por los alemanes por lo que se veían obligados a volver a empezar cada día. Imagina la frustración de estar en un trabajo así cada día. Una de las mayores esperanzas del gobierno británico para frenar esto era que Alan Turing pudiera llevar a la realidad esa hipotética máquina que había diseñado en papel años atrás y que dicha máquina pudiera procesar toda la información más rápido que las 10.000 personas, es decir enfrentar la máquina de Turing contra la máquina alemana Enigma. El mérito de Alan Turing además de la invención de la máquina misma fue poner a trabajar sus prototipos de dicha máquina en equipos junto a humanos para finalmente conseguir ganarle a la fabulosa máquina alemana Enigma y frenar los ataques alemanes y posteriormente ganar la guerra. Esta historia tiene mucho que ver con descifrar lo que realmente sucede en los mercados ya que la gran mayoría que se adentra en las inversiones bursátiles siempre está hablando de una u otra compañía en especial. Esa compañía que según ellos les gusta y que han escogido quién sabe cómo de entre más de 8.000 otros lugares posibles. Esto es como si Alan Turing hubiera decidido que el mensaje que intentaba descifrar decía cualquier cosa que se le ocurría solo porque le parecía que era una buena interpretación. Ojalá y hubiera sido así de fácil pero lo que determinaba si el mensaje estaba bien o mal decodificado era el hecho de si acertaba o no a determinar dónde iban a atacar los alemanes. Si no acertaba más personas morían. Así que por más que Alan quisiera decir que su máquina había decodificado que iban a atacar en el norte no servía de nada si los alemanes al final el mensaje decía que iban a atacar en el sur. De la misma forma si has escogido la empresa Apple porque es grande y buena y porque continúa vendiendo y ganando más dinero cada día no significa que siempre vaya a darte ganancias a ti también. Tampoco General Motors, Facebook ni cualquier otra empresa que tengas en mente. De hecho invertir en estas empresas sin saber es mucho más arriesgado ya que generalmente requieren mucho dinero y en el momento en que decidas poner todo tu dinero ahí dentro podrían estar a punto de moverse en tu contra y hacértelo perder. Porque por ilógico que parezca la gente parece ignorar el hecho de que ninguna empresa nunca en más de 100 años que tiene de existir la bolsa de valores se ha movido en línea recta ni hacia arriba ni hacia abajo. Siempre lo ha hecho mediante oscilaciones así que por buena que pienses que es una empresa y aun cuando quepa la posibilidad de que tengas razón de que va a subir o a bajar en el momento en que metes tu dinero ahí nadie pero nadie puede garantizarte que se moverá a tu favor y que dicho movimiento no será en tu contra causándote que pierdas todos tus ahorros. Dicho de forma simple la decodificación es un proceso que busca equivalencias en un mensaje para que podamos entenderlo. Es como si tratáramos de aprender un idioma que desconocemos. Por ejemplo si yo te envío el mensaje en inglés How are you? Tu solo entenderás si sabes inglés. Eso significa que debes conocer el equivalente a cada una de estas tres palabras en nuestro idioma español. How significa como, are significa estás y you significa tú. Entre más largo el mensaje, más difícil será descifrarlo y entenderlo para quienes no saben inglés. Pero tú y yo podríamos hablar todo el día a la par de todos los demás sin que nadie se dé cuenta de lo que estamos diciendo. Para entendernos deberán utilizar un decodificador y en este caso ese decodificador es un simple traductor. Por supuesto que los idiomas de encriptación que usaban los alemanes eran mucho más complicados, y de hecho en la actualidad son todavía más complicados para poder guardar información confidencial como el número de la tarjeta de crédito cuando compras en internet, cuando haces transferencias bancarias o tu privacidad en general. De esa misma forma funciona la decodificación de los mercados. Cada vez que los grandes bancos y fondos de inversión compran la bolsa sube y cuando venden baja. Pero es ilegal saberlo o que se pongan de acuerdo entre ellos y por tanto no es tan sencillo descifrar cuando lo harán. Pero esto es bueno porque si todos lo supiéramos no tendría gracia y sólo ganarían los que tienen millones y millones para mover el mercado por sí solos cada vez que se ponen de acuerdo y no tendríamos los demás oportunidades iguales. Es por eso que debemos emplear técnicas que nos permitan ver más de lo que los demás están viendo para competir contra ellos y poder formar parte de los ganadores. Aunque por supuesto que con más de 8000 lugares posibles para poner nuestro dinero y todos moviéndose cada día el análisis se complica. Pero ese es el lenguaje de los mercados. Ese es nuestro mensaje encriptado que debemos descifrar y que nos revelará los lugares que realmente se moverán a nuestro favor para traernos ganancias. Eso es precisamente lo que el software del submarino bursátil realiza usando una tecnología ya con más de 10 años de base, siendo capaz de descifrar cada una de las partes que constituyen el mercado y ponerlas en grupos parecidos que formen las zonas con verdadera fuerza dentro del mercado. Esto significa que nos está diciendo dónde está entrando y saliendo el dinero y cuáles son las zonas del mercado que tienen posibilidades de subir y si dicha subida es realmente fuerte como para darnos tiempo de entrar y seguir subiendo. O por otro lado, si cada caída en esta zona del mercado tiene la fuerza suficiente como para invertir y ganar dinero sin riesgo dentro de ella. A estas partes o zonas del mercado se les llama industrias, que a su vez contienen otras subindustrias más pequeñas dentro de ellas y dentro de las cuales se encuentran las empresas. Para ver estas diferentes industrias puedes usar un sitio web como finbiz.com en el que con tan solo hacer clic en donde dice Maps, te mostrará los principales grupos de industrias y las empresas dentro de cada una de ellas. Si haces clic sobre una empresa podrá ver luego su gráfica y a partir de ahí realizar más análisis para determinar el momento de invertir. Pero nuestro software va más allá que agrupar industrias y ver una simple gráfica. El submarino bursátil está descifrando lo que sucede dentro de cada parte del mercado, dentro de cada una de las industrias como el oro, petróleo, tecnología, bancos, consumo básico, etc. Con un objetivo claro, detectar lo que yo llamo momentum, que es simplemente el instante a partir del cual el movimiento empieza a producirse mucho más rápido que antes. En nuestro caso nos interesan tan solo industrias que tengan empresas dentro a punto de tener un momentum para así abrir nuestras transacciones sin perder demasiado tiempo, ya que en esas transacciones con momentum es donde el dinero de los grandes bancos y demás inversionistas millonarios está entrando o saliendo. Y el seguirlos es la estrategia que nos permite ganar dinero más rápido en cada transacción en lugar de tenerlas abiertas por demasiado tiempo sin que se muevan para ningún lado o peor aún, moviéndose en nuestra contra. Es por eso que se puede decir que estamos en el mismo juego de imitación que estuvo Alan Turing durante la Segunda Guerra Mundial, porque estamos imitando a los grandes ganadores del mercado a los que tienen más dinero y haciendo lo mismo que ellos para orgullosamente poder decir que estamos del lado ganador, el lado que semana a semana no sólo consigue lo más importante en los mercados y que muchos dejan de lado, que es no perder y salvaguardar tu sagrado y arduamente dinero ganado, sino que además continuamos poco a poco acumulando ganancias, haciéndolo crecer a través de los años. Aunque lo hagamos parecer fácil, imitar a los grandes es una tarea que envuelve mucho trabajo, ya que la cruda realidad es que los que están ganando dinero son cada vez menos. Si imitar ya de por sí es complicado, imagina lo tedioso que puede ser encontrar a los pocos que vale la pena imitar. Cuando digo que cada vez son menos los ganadores, no es algo inventado, ya que existe un estudio de la Universidad de Harvard que no sólo lo prueba, sino que además demuestra que la gran mayoría sigue dormida sin conocer su realidad. En este estudio se le preguntó a la población de Estados Unidos que describieran su percepción ideal de cómo debería estar distribuida la riqueza en toda la sociedad, es decir, quiénes y cuántos eran los que estaban ganando dinero. Esta fue la gráfica que la mayoría señaló como la distribución ideal. Como ves, su ideal aunque no es perfecto, podríamos decir que es simplemente justo, ya que la población dentro de la pobreza a la izquierda tienen 0%, es decir, no tienen nada de dinero. Pero aún siendo pobres no están tan mal, ya que con sólo un poco más de dinero podrían pasar a formar parte de la clase media y comparados con los más ricos de la derecha, un rico posee tan sólo alrededor de más o menos 20 veces más dinero que el pobre más pobre de la izquierda. En una economía así sería muy fácil para cualquier escalar posiciones y convertirse en rico, ya que no hay demasiadas diferencias entre las clases sociales. Pero recordemos que esto no es real, sino que es lo que la gente piensa que sería lo ideal. Luego, cuando se les pidió que indicaran cómo ellos en realidad creían que estaba distribuida esta riqueza, esta fue la gráfica que se obtuvo. La parte sombreada en blanco es la gráfica anterior de lo que ellos consideran ideal y la estamos comparando con lo que ellos piensan que es real. Ambas no son muy diferentes, por lo que podemos deducir que lo que la gente piensa que debería ser lo ideal no es muy lejano de lo que consideran real. La gente piensa que somos muchos dentro de la clase media y que aunque los ricos de la derecha tienen más, tampoco es que tengan ni sean demasiados. Y por tanto, esto valida el pensamiento de que existen oportunidades de subir tu nivel de vida. Nada es perfecto, pero todavía se puede ser mejor. Hasta aquí todo bien. Pero el problema viene cuando pasamos a ver la forma en que en realidad está distribuida esta riqueza, con información basada en estadísticas oficiales del gobierno y varios estudios financieros de prestigio. Prepárate porque esta gráfica te va a asustar. Actualmente, tan solo existen muy pocos dentro de la clase media, lo cual deja una gran mayoría en la pobreza y al resto luchando por estar dentro de una complicada clase media. Además, a los de la derecha, los que poseen la riqueza, tal y como te lo había dicho, cada vez son menos. De hecho, en caso que no lo hayas notado, los más ricos de la derecha son tan pocos que la gráfica se sale de la escala. Ese es el verdadero top 1% que posee todo el dinero y que continúa ganando cada hora sin excepción, mientras que todos los demás están tan solo tratando de sobrevivir o perdiendo dinero y convirtiéndose en pobres. Esto refleja claramente uno de mis principales objetivos en esta vida, el poder despertar a las personas a que reaccionen sobre la batalla que se está librando en las economías, quieran o no, cada día de sus vidas. Porque en este caso estamos hablando de Estados Unidos, uno de los países más poderosos del mundo, en donde se supone que la libertad y el sueño americano que le llaman de convertirse en rico es posible y más rápido de conseguir que en otros lugares. Pero esto no es lo que estas estadísticas dicen. Imagina cómo será en otros países con menor desarrollo, en donde la población con riqueza siempre ha sido todavía menos y la pobreza mucho mayor. Antes que te desilusiones, mi intención al mostrarte esto no es desanimarte y decirte que ni siquiera lo intentes porque para qué si no vale la pena, si nunca serás rico. Bueno, eso último sí que es mi intención ahora que lo pienso mejor, ya que las posibilidades de ser rico que tenemos son bastante bajas y no sé todavía por qué la gente sigue creyendo en esas promesas falsas de convertirse en rico de la noche a la mañana. Pero mi verdadera intención es como ya dije despertarte, hacer que reacciones y te des cuenta que estás dentro de esta competencia quieras o no. No importa si solo tienes que mantenerte a ti mismo o si necesitas dinero para mantener a toda tu familia. Tú estás en esta clase media y al menor descuido podrías estar en la baja en los siguientes años. De hecho, podría garantizarte que si no haces nada para mejorar tus ingresos en los siguientes cinco años, pronto serás parte de la clase pobre que no tiene ninguna posibilidad de mejorar. Porque esta situación económica y repartición del dinero no está cambiando, sino que por el contrario, está empeorando. Estos ricos están ganando dinero mucho más rápido que nadie. El 1% del top más rico ganaba tan solo el 9% de todo el dinero en 1976, pero en la actualidad está ganando un 24%. Eso es la cuarta parte de todo el dinero que circula y que ya tiene dueño. Eso tan solo nos deja tres partes más para que luchemos entre nosotros por ganarlas. Además, hay una estadística que me gustó mucho en este mismo estudio y es que un CEO o director de las empresas más grandes está ganando 380 veces más que el empleado promedio. Repito, 380 veces más que el empleado promedio. No el empleado que menos gana, sino cualquiera con sueldo normal que tendría que trabajar más de un mes para poder ganarse lo que el director de la empresa se gana en tan solo una hora. En realidad vamos a ser tan ingenuos de creer que este CEO o director se esfuerza 380 veces más que todos los empleados promedios. O a esperar que los ricos se les ocurra regalarnos su dinero porque ya tienen demasiado. La clave de todo esto es bastante clara. Debemos tratar de imitar a lo que ellos hacen y participar en los mercados en donde ellos están poniendo su dinero. Esa es una de las pocas formas que nos queda de poder reclamar nuestra parte de este pastel. Yo solía decir que en el peor de los casos al menos vamos a vivir mejor que los demás y tendremos suficiente. Pero después de ver esta última gráfica, creo que es una obligación el tomar acción y educarnos financieramente, porque el verdadero peor caso es que de no hacer nada en tan solo unos años podríamos estar dentro de la población más pobre del mundo y sin ninguna oportunidad de salir de ahí. Es preocupante el haber pasado de querer mejorar financieramente a luchar por no ser de los que estarán peor. Ahora, está muy claro que yo no soy ningún millonario que quiere donar su fortuna, sino un tipo normal con problemas normales como tú, pero que ha tomado acción desde ya hace más de 10 años para poder conseguir vivir sin tener que ir a una oficina a reportarme, para poder cobrar un sueldo que no me alcanza. Sino que por el contrario, yo he trabajado para poder generar ingresos que cada año me sean suficientes para mantener el nivel de vida mínimo que considero necesario e ir incrementando ese nivel porque cada año la vida se vuelve más cara. Cuando empecé y no ganaba nada, consideraba que 200 dólares al mes eran suficientes. La vida se va poniendo más cara y al día de hoy ni siquiera tengo idea de lo que costará vivir en tu país, pero te aseguro que es mucho más caro que el año pasado y que el anterior, por lo que si tu sueldo no ha aumentado, no te alcanzará para este año ni el siguiente. Y si no estás preparado para incrementar tus ingresos, te verás obligado a tener que bajar tu nivel de vida cada año hasta que sin saberlo formes parte de la estadística dentro de la pobreza. Tal y como yo lo veo, si quieres salvarte, tienes la obligación de tomar acción ya. No te diré que antes que sea demasiado tarde, no, porque ya estamos muy tarde. Te diré que tienes que tomar acción para tratar de empezar a defenderte en esta lucha en la que ya estás perdiendo. Si piensas que no eres capaz o que esto no es para ti, ten en cuenta que te habla un tipo que ni siquiera aprendió del todo a dividir en la escuela. Pero eso no me importó antes ni hoy. A lo mejor a nuestros abuelos los detuvo, pero desde que se inventó la calculadora, yo siempre la uso cada vez que quiero dividir. Eso es utilizar las nuevas herramientas que tienes a tu disposición y precisamente a esas herramientas son las que quiero brindarte acceso para que puedas defenderte en esta diferente economía en la que ya no es posible tan solo dejar pasar el tiempo y esperar que las cosas mejoren. Es por eso que voy a poner a tu disposición en este aniversario número 4 de haber fundado el submarino bursátil y todos sus recursos de software, libros y videos, una oferta que simplemente no podrás rechazar para empezar tu educación financiera de forma seria de una vez por todas. Como sabes, en el submarino bursátil se ofrece no solo acceso al software detector de oportunidades de inversión, que tiene un presional de 204 dólares, sino que además a más de 3000 dólares en videos y libros para empezar sin conocimiento previo a tu negocio, que por sí solos tienen un valor de 400 dólares anuales y a un exclusivo acceso a nuestro servicio profesional de alertas semanales, dentro del cual publicamos una lista de alrededor de 15 empresas hacia arriba y hacia abajo, totalmente preparadas para que las copies dentro de tu cuenta de inversión y puedas empezar a generar tus primeras ganancias al mismo tiempo que estudias y te preparas para hacerlo tú mismo sin depender de nadie. Todos estos tres recursos suman un total de 1204 dólares en su precio normal, pero hoy no tendrás que pagar eso. Siempre queremos tirar la casa por la ventana, así que tampoco tendrás que pagar la mitad de eso, que son 602 dólares. Eso estaría bien, pero sería muy aburrido y a nosotros nos encantan las fiestas y los motivos para celebrar. Así que vamos a dejarte el precio en 500 dólares. ¿Te emociona? No, yo sé que no. Ya escucho hasta aquí a todos diciendo de verdad Luis Enrique, el equipo del submarino bursátil, qué poca diversión hacen ustedes, no que tenían ganas de ayudar a todos. Bueno, bueno, tienes razón. Nos vamos a poner ya serios y tendrás que pagar tan solo 399 dólares por todo un año de acceso a todos los cursos para empezar de cero en el mundo bursátil. Un dólar con nueve centavos cada día es lo único, el único sacrificio que debes hacer durante un año para evitar convertirte en parte de los muchos más pobres de lo que tú piensas que eres ahora mismo. Incluso si al igual que yo no sabes dividir, podrás avanzar en conocimiento para al igual que entre algunos de nuestros mejores clientes, poder en un periodo de 6 a 8 meses estudiando tan solo 2 horas semanales, tener un negocio en el mercado de acciones y otro en el mercado de opciones. Es más, seguro que me regañan los del equipo porque no me importa el dinero y luego no podemos pagarles los sueldos. Pero bueno, los primeros días que se inscriban voy a regalarles los cursos intensivos para invertir en futuros y en forex, con lo cual tendrás 4 negocios. Eso significa que para cuando termines tu estudio y seas un profesional podrás sacar dinero de 4 mercados al mismo tiempo. Eso sí es lo que me gusta. Sí señor, que todos podamos incrementar nuestros ingresos cada año que pasa para que así cuando la vida se vuelva cada vez más cara, podamos enfrentarla y en el peor de los casos continuar dentro de la clase media. Y por supuesto que a medida que ganemos más experiencia y avance en los años, intentar en el mejor de los casos pasar a formar parte de ese top 1% que gana mucho más que los demás. Ahí lo tienes. Esa es nuestra promoción de aniversario, para que todos los que sean serios y deseen al menos seguir formando parte de la clase media puedan aprovecharlo. Pero tampoco me he olvidado de todos aquellos que por cualquier razón no pueden tomar acción, pero que desearían hacerlo. Y es por eso que voy a darte un 50% de descuento para que obtengas acceso de por vida a nuestro curso intensivo, para empezar a dar tus primeros pasos en estos mismos 4 mercados de acciones, opciones, futuros y forex. Este curso es un resumen inteligente que evita conceptos secundarios y se enfoca en lo más importante que te permite empezar en tan solo 10 horas a hacer tus primeras prácticas. Y es el único curso en todo el internet que puede cumplir ese objetivo de forma seria y rentable y sin obligarte a gastar ni un centavo más para empezar hoy mismo. Es como ir al cine 3 veces y ver 3 películas y estar listo para empezar. Así que ahí lo tienes. No he dejado a nadie de lado. Y si crees que lo he hecho, pues escríbenos y veremos la mejor forma de ayudarte. Después de todo no bromeo cuando digo que quiero ayudar y tú mismo puedes comprobarlo. No dejes pasar esta oportunidad que en 4 años de existir no hemos tenido porque sin importar si crees que tienes dificultades para tomar acción e inscribirte hoy, la mala noticia que tengo es que mañana no estarás mejor. El otro mes tampoco y el otro año tampoco. Podrías estar formando parte de la clase pobre y tener todavía más dificultades si dejas pasar más tiempo. Nadie sabe qué tan rápido las economías cambiarán. Tenemos estas estadísticas que nos dice hacia dónde se dirigen dichas economías, pero todo puede suceder en un abrir y cerrar de ojos. Y es por eso que se dice que no hay mejor tiempo que el de ahora mismo para hacer las cosas diferentes y tomar acción en la seguridad financiera tuya y de tu familia. Lo dejo hasta aquí y tan solo quiero finalizar agradeciéndote por continuar aguantándome al ver estos videos y siendo parte de este gran proyecto de ya de 4 años de edad. De parte mía y de todos los que han hecho posible estar vivos después de 4 años y todavía mantener los precios más bajos a cambio de la más alta calidad alrededor de toda la industria bursátil en internet. Te enviamos los más sinceros de corazón de corazón agradecimientos. Este video ha sido además nuestro humilde homenaje y aportación a las 6600 mujeres que formaron parte del equipo que hizo posible descifrar la máquina de manna enigma. Las menciono porque no fueron mencionadas en la película por si caso vas a verla y algunos incluso opinan que el papel de la única mujer que si salió no estuvo a la altura del aporte que la verdadera John Clark realizó al descifrar el enigma junto a Alan Turing. Hablando de opiniones, sin importar la opinión que tengas acerca de los homosexuales hay que hacer una mención importante y explicar que si no fuera por uno de ellos ni siquiera sería posible estar viendo este video y mucho menos invertir en bolsa usando el internet. Ya que una de las razones principales por la cual el gobierno británico mantuvo en secreto hasta 1996 que la máquina de Turing existía y había derrotado a la máquina enigma fue porque Alan Turing era homosexual y eso empañaba esta inspiradora historia. Al final, Turing fue condenado por conducta inmoral de acuerdo a las leyes de ese entonces y obligado a someterse a un tratamiento de castración química que le mataba sus hormonas para poder ser curado de su homosexualidad. Esto llevó a que uno de los mayores genios de la historia se suicidara con tan solo 41 años. Así que mis respetos y mis ánimos a todos los que desde cualquier rincón del mundo son soñadores y se sienten oprimidos por la razón que sea. Tú puedes, tú eres capaz y no importa si piensas que no es así o si piensas que soy un estúpido más tratando de motivarte. Simplemente ponte en movimiento y nunca pero nunca pares, nunca te rindas y te garantizo que todo vendrá a ti más temprano que tarde. Espero sinceramente que pases a formar parte de nuestra familia y que podamos trabajar juntos para asegurar tu futuro financiero y el de tu familia. Aprovecha la oportunidad que más te convenza y que encontrarás abajo de este video y nos vemos del otro lado. ¡Suscríbete al canal!